Saludos amigos y bienvenidos a otro programa de alternativa visual con la doctora Huilda Santiago y este es su servidor Eric Morales. Estaba, doctora, antes que nada, dele un saludo protocolario ahí a los amigos que estamos en la sala de su casa y hay que tener respeto. Saludos a todos, bienvenidos. Hola Eric, ¿cómo estás? Yo estoy, no estoy tan floreado como usted, pero bueno, por lo menos me paseo entre las flores y algo bueno se va a pegar. Eso fue, ahí me tiré con tu y tenis, como decimos allá a los jóvenes. Amigos, en la Revista Pio and Healthy estaba compartiendo aquí con la doctora, en la página, ¿qué página es esta? La 6. Hay un artículo bien refrescante, bien bueno sobre conciencia saludable. Léanlo porque está bien, bien interesante. La verdad que esta revista siempre, el amigo Abacuc siempre pone el dedo donde tiene que ponerlo, amigo. Esta revista la consiguen a través de toda la isla y también la consiguen en internet para los internautas del amigo Orgen Inserni. Muchas gracias señor director. Bueno amigo, siempre tengo que recordarle nuestro cuadro 798-3333 y nuestro teléfono para la mensajería de texto porque ahora todo el mundo textea 305-3367. Sugerencias, comentarios, experiencia en la oficina, que le gustó, que no le gustó porque nos ayuda a mejorar y a hacer más mejor. ¿Verdad doctora? Sí, muy bien. Y también Erick recordar a los amigos que ahora las confirmaciones de la cita se envían por texto, por favor conteste los textos si desea confirmar, si desea aplazar la cita o si desea cancelarla. Eso es un buen punto, es bien sencillito, ya no tiene nadie persiguiéndolo por teléfono, usted contesta uno o dos o cancelar o modificar, bien sencillo, en cualquier país del mundo lo puede contestar sin problema ninguno porque todo el mundo contesta ahora los mensajes de texto, doctora, ¿sabes? Si esos avisos no llegan inmediatamente usted contesta y entonces pues entran en la agenda las confirmaciones y sabemos entonces los espacios que tenemos disponibles, así que mientras usted más rapidito conteste pues es mejor para todos. Muy bien. Amigos, hoy vamos a compartir con ustedes los diferentes casos, como siempre les voy a dar unos minutos para que consiga papel y lápiz y si usted se siente algo con relación a lo que hablamos aquí, ya usted sabe, tiene los teléfonos, tiene mensajes de texto, tiene todas las herramientas habidas y por haber para que usted se dé una buena salud visual con la gente que sabe, con la gente que sabe. Amigos, escúchenme esto, doctora, esto le va a ser familiar. En estos días estaba yo corriendo por la playa, ustedes saben que a mí me gusta correr para mantener uno el peso ahí como debe ser y de repente en esta época está la playa llena de cuanta cosa el mar ha devuelto que no le corresponde, porque el mar es así, el mar es bien caprichoso y todo lo que no es del mar lo devuelve y estaba esa playa llena de escombros y de cosas que era una barbaridad. Y entonces pues uno tiene que correr por ahí por la orilla porque es como más durito está, pero el otro lado es muy blandito. Y entonces curiosamente a medida que yo iba avanzando, entraban las olas y cuando salían yo podía ver el camino que iba a seguir sin pararme en ninguno de los escombros que habían. Y pienso que la vida es así también, amigos. El Espíritu Santo va mostrándole a uno la parte del camino que corresponde mostrar, de manera que nosotros estemos pendientes y estemos conscientes de lo que estamos viendo hacia el frente. Lo que pasa es que nosotros a veces no nos gusta lo que nos están enseñando y preferimos coger los atajos y ahí es donde nos paramos en cuanto escombros y cuanto palo hay. Pero así somos los seres humanos, pero siempre tenemos la oportunidad de cambiar y de modificar. Dos elementos, fe y conciencia. Lo dejo con eso. Doctora, vamos con el primer caso. Que la vea ahí como inspirada, ¿eh? Se estaba pensando en lo que le estoy diciendo. Yo lo sé, yo la conozco. Bueno, amigos, vamos al primer caso. El primer caso, tenemos una dama de 34 años de edad. No se evaluaba desde agosto del 2012. Viene por dolores de cabeza y mareos. Los dolores de cabeza son frecuentes últimamente. Cuéntenos, doctora. Esto se trata de una, ¿verdad?, de una paciente que por su tipo de trabajo, ¿verdad?, es abogada. Ella, pues, lee mucho. Tiene una miopía bastante elevada y un astigmatismo moderado en ambos ojos. Y no padecía estos dolores de cabeza tan frecuentes, ¿no?, y tan serios. Así es que, pues, decide sacar la cita. Claro, ya también le tocaba. Vaya, llevaba bastante bien pito. Que, ¿verdad?, fugada y no había ido a su evaluación anual. En la, cuando la evalúa la parte anterior del ojo, ¿verdad?, la que siempre, eso lo hago como costumbre a todos los pacientes. Siempre me gusta verificarle, no importa, esto es una paciente que todavía es una paciente joven, ¿verdad?, que yo no espero quizá grandes problemas con la lágrima. Sin embargo, a veces, como ella, si te encuentras estas sorpresas, si tenía la lágrima, se estaba evaporando más rápido de lo normal. Entonces, también encontré que tenía, en uno de los dos ojos, tenía papilas moderadamente inflamadas y en el otro tenía lo que se llama un GPC, que es conjuntivitis papilar gigante. Esto es una situación que puede producirse o en pacientes de lentes de contacto o en pacientes alérgicos, ¿verdad?, que padecen de alergias. Y ella, a pesar de que no es una paciente alérgica, es una paciente que está abusando de lentes de contacto, puesto que ella me comenta que hace cerca de dos años ya no tiene los espejuelos, se le rompieron o algo pasó. Y entonces ella está usando esos lentes, está abusando, está usándolos por más de 12 horas a 14 horas diarias. Y entonces esa es la razón que ha desarrollado esta alergia en la parte de arriba de los párpados. Tenemos un visual, señor director, sobre lo que es la conjuntivitis papilar gigante para que ustedes vean de qué trata. Esto es una condición, ¿verdad?, bastante asociada a lo que se llama re-wearing de lentes de contacto. Es un sobreuso cuando usted ya no descansa los lentes, usted abusa demasiado. Usted tiene que, cuando llegue a su casa, debe quitarse, remover, muchas gracias, señor director, debe remover los lentes de contacto y usar sus espejuelos. Lo otro que lo causa es utilizar lentes de contacto que estén viejos, ¿no?, o eso es que casi toda la modalidad de lentes suaves se ha movido hacia lo que son los lentes reemplazables o lentes desechables o descartables del mismo día. O sea, ya sea desecharlos el mismo día o cada dos semanas. Pero esa es la razón para evitar que se le peguen a los lentes, ¿verdad? Típicamente hay depósitos de proteína, de calcios, de lípidos que vienen de la misma lágrima o del medio ambiente también, pueden venir, ¿verdad?, otras partículas, se depositan y le empiezan a crear esta alergia en el párpado. En este caso, sabemos que tenía, ella dice que ella regularmente lo reemplaza, así es que estamos hablando en el caso particular de hoy, estamos hablando de sobreuso. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué los dolores de cabeza? Bueno, dos razones. Primero, que cuando tenemos una condición así, ¿verdad?, un tipo de conjuntivitis así, lo que ocurre es que agarra, descentra el lente superiormente generalmente, aunque puede dar en el párpado inferior, pero la mayor parte de las veces ocurre en el párpado de arriba. Entonces, esas, ¿verdad?, esas inflamaciones son como unas bolitas que se inflaman, agarran el lente y entonces la receta no te está, ¿verdad?, y lo descentran de una forma rara e irregular y por lo tanto la receta no cae donde tiene que caer. En el caso de ella, que usa lentes tóricos, su lente debe estar bien centralizado para que vea bien y esto no puede ocurrir por las dos cosas, las papilas y la resequedad. La resequedad viene también por el sobreuso de los lentes y esta condición produce unas secreciones que se le pegan al lente también, o sea, todo es el mismo cuadro y se complica. Cuando se le pega esa secreción al lente suave, lo opaca y usted tampoco puede ver bien. Así que tenemos un problema de descentración, un problema de falta de claridad y de nitidez en la visión, producida por esa secreción que produce el lente de contacto. Así que mi recomendación es que usted siempre descanse sus ojos. Si usted usa lentes de contacto, debe siempre desinfectarlos, desecharlos cuando se le recomienda no utilizar o reutilizar soluciones viejas, ¿verdad?, para mantener lo más limpio posible el lente y descartarlo cuando se le indica. Bien, es importante, necesita sus espejuelos. Hay personas que no quieren tener espejuelos. Si usted tiene un defecto visual y utiliza lentes de contacto, usted tiene que tener sus espejuelos para que en la casa cuando usted llegue se los pueda remover, descanse sus ojos y al otro día pueda entonces disfrutar del uso de los lentes de contacto porque muchas veces si siguen en esta, ¿verdad?, en esta dirección tienen que decidir, ¿verdad?, al fin y al cabo terminar el uso de los lentes de contacto porque llega un momento que ya no los toleran en el ojo. Y si luego pues empiezan otros síntomas de picor, la molestia es extrema, entonces se le descentran con más frecuencia. Esta paciente no tenía tantos síntomas o ella no lo estaba advirtiendo, aunque cuando le hice las preguntas sobre si se le estaba subiendo un poco, entonces sí, me dice que sí, pero ella no lo había visto como un problema, que sí lo es, ¿ves?, porque entonces la receta ya se sale de foco y una persona que tiene astigmatismo necesita tener un lente bien centralizado y esa es la razón, como le expliqué, para los dolores de cabeza. Así es que pues déjame ver si me queda algo más sobre este tipo, por este caso en particular, si las recomendaciones, el plan era sí disminuir lo que es las horas de uso, las gotitas así, esto es básicamente lo que terminamos, ¿verdad?, terminé recetándole ya las gotitas antihestamínicas para desinflamar esta condición, lubricantes tres veces en el día mañana y sí descansar los ojos en la casa en las tardes y utilizar los espébulos los fines de semana para ver si entonces le podemos controlar la conjuntivitis papilar. Muy bien, vamos a una pausa amigos y volvemos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!